Seguimos con los regalitos, en esta ocasión estamos reciclando una lata, para empezar vamos a cortar varios corazones, aquí depende del tamaño de su lata o del tamaño del bote que le van a poner, estos corazones son pequeños y bueno vamos a estar pegándolos de esta manera para formar un círculo que nos va a ayudar a hacer la decoración de esta lata. Aquí ya lo tengo listo y en la parte de atrás yo estoy poniendo silicón caliente para que se pegue muy bien, voy a forrar la lata en la parte de adentro, la forré con fieltro en color blanco y por la parte de afuera en foamy color rojo, la parte de adentro no la grabé pero me quedó un poco de fieltro para pegar por la parte de afuera y que nos cubriera muy bien el bordecito donde te puede cortar, vamos a cubrir la parte de abajo y la orilla de nuestra latita por la parte de afuera también, aquí como ven ya la tenemos lista, vamos a utilizar dos palitos de madera, vamos a decorar con un poco de listón negro y vamos a pegar en esta parte donde está la unión del foamy y por el otro lado para que nos quede de esta forma, yo lo pegué con silicón caliente, pega muy bien, hay que esperar que seque muy muy bien para que no se nos vaya a despegar nuestro trabajo, vamos a esperar un poco y para abrir estos palitos ya que esté bien seco vamos a ocupar un palito más largo para que se abra de esta forma y poder pegar el círculo de corazones que ya habíamos hecho, aquí ya lo pegué con silicón caliente y solamente es cuestión de ir decorando, aquí yo me gustó mucho este osito, lo voy a pegar, no tenía bien idea dónde pero al final me decidí por pegarlo en esta parte y yo lo hice con silicón caliente, igual pueden hacerlo con silicón frío por la parte del medio de estos corazones yo puse estas letras, pueden poner alguna otra imagen, un nombre, un corazón, lo que ustedes tengan a la mano voy a marcar con este marcador y ya para finalizar este trabajo estoy poniendo dulces en la parte de adentro pueden poner chocolates, algún peluche, me gustó mucho con dulces porque siento que no le caben tantos y aparte se ve más bonito me está encantando este trabajo, yo espero que a ustedes también les esté gustando mucho y ya para acabar voy a decorar con estos moños que yo hice, aquí es cuestión de aprender, yo no tenía el molde ni nada solamente hay que ver cómo realizarlo, si quieren verlos pónganmelo aquí abajo y yo les hago el tutorial a la primera no me quedó súper bien pero bueno hay que intentarlo y nos va a quedar muy muy bonito aquí ya tengo el moño, estoy decidiendo dónde ponerlo, yo creo que lo voy a dejar aquí abajo y lo voy a estar pegando con silicón caliente también pueden no poner el osito y poner el moño o ponerlo en medio de los corazones no sé, como ustedes les guste, yo lo hice un poco pequeño, la estrella es pequeña, es una estrella de 8 puntas para que sepan y bueno miren al final qué bonito se ve, a mí me gustó mucho como lo realicé aparte hay que tener un buen terminado por todas partes, así que les recomiendo darle un buen acabado a su trabajo para que se vea mucho más bonito nos escuchamos en un próximo vídeo y te invito a visitar todas mis redes sociales estoycomocreacionesyreciclaje y te invito a visitar todas mis redes sociales